...una vida en Lanzarote y no ha sido la única intervención de los equipos de emergencia. Este que ven es el rescate de una mujer en Galdar, en Gran Canaria. Cayó al mar mientras se hacía una fotografía en una zona rocosa. El oleaje la golpeó y arrastró unos 100 metros más adentro, donde el helicóptero del GES pudo localizarla. La víctima, de 31 años, sufría hipotermia. Estaba acompañada por otras dos mujeres que, aunque fueron alcanzadas por el oleaje, no cayeron al agua. Tuvieron que ser atendidas por contusiones y crisis de ansiedad. Esta tarde, varias personas han tenido que ser rescatadas tras ser golpeadas por el mar en distintas zonas de la costa del archipiélago. Recordamos que Canarias continúa en alerta por fenómenos costeros adversos. Las autoridades recalcan la importancia de no acercarse a la costa. En jornadas como la de este domingo, el mar es digno de ver por el espectáculo que ofrece, pero de hacerlo hay que hacerlo a distancia. El 80% de los accidentes acuáticos se produce por negligencias. Ignorar banderas como esta ofrece resultados como los de 2022. 74 fallecidos en aguas canarias. Y este año ya van por 57. Máxima precaución. No olvidemos que de cada 10 accidentes acuáticos, en Canarias 8 se producen por una imprudencia del bañista. Ante este panorama, los expertos dejan un claro mensaje. No cruzar esa línea de protección obligada, estarnos expuestos a sufrir un golpe de mar. Surgen por el mal tiempo esas corrientes de retorno con gran capacidad de arrastre. Los socorristas, si su vida está en riesgo, no tienen obligación de lanzarse para salvar nuestra vida. En definitiva. Nunca, nunca, nunca te metas en el agua con estas circunstancias en el mar. Alberto Fabricio, de hecho, desgraciamos de contar, una persona ha fallecido hoy en el mar. Así es, un mar bastante agitado, sobre todo en Lanzarote, La Graciosa y La Palma, que hasta hace unos minutos estaban en aviso naranja de la EMED por olas que pueden haber alcanzado los 5 o 6 metros. Como dices, el oleaje se ha cobrado aquí en esta isla, en Lanzarote, una vida. La de un turista polaco de 47 años que se ha ahogado en la playa de Órsula, en el municipio de Aria, al norte de la isla. Por suerte, la mujer que lo acompañaba pudo ser rescatada con vida y sin lesiones por unos surfistas de la zona. Recordar que seguiremos este lunes en alerta por fenómenos costeros. De ahí la importancia de respetar las señales, no acercarnos a la costa y los cierres de accesos a playas y avenidas marítimas. Los expertos apuntan que los socorristas no están obligados, si con ello creen, a realizar un rescate en caso de que puedan poner riesgo su vida. El fuerte oleaje continúa sin dar tregua en Canarias. En La Palma, en Lanzarote, se mantenía el aviso naranja hasta las 8 de la noche por olas que podían alcanzar los 6 metros de altura. Para el resto de islas hay aviso amarillo. En La Santa, Lanzarote, los barcos pesqueros continúan encallados en la avenida a la espera de poder volver al mar. Así se veía el mar en la costa del Cotillo, en Fuerteventura. La jornada ha sido aprovechada para echar a volar las cometas gracias al viento y al fuerte oleaje en el litoral norte y oeste de la isla Majorera. A pesar de ello, las algas continúan acumuladas en la playa del Muellito. Al norte de Gran Canaria, el oleaje también se ha mantenido un aviso amarillo con olas que superaban los 4 metros de altura. Esta mañana, aunque a partir de las 3 de la tarde, el mar de fondo alcanzaba también los 6 metros de altura. En la zona de Baño de la Laguna, en Tenerife, la bandera roja continúa ondeando por el aviso. Al igual que en la isla vecina, por la tarde se registraron olas de mayor altura que por la mañana. Esta tónica se mantendrá en el archipiélago hasta mañana, cuando previsiblemente el oleaje se calme. Y es por esto por lo que se ha pedido a la población extremar las precauciones en el litoral de las islas.